Y por el torneo regional se disputó la fecha número 17, penúltima jornada que vio la clasificación de Universitario, ganándole a Tucumán Rugby por 26 a 19 aquí, la intercepción, la presión de Tiago Esbroco sobre Domínguez y el try del tercera línea para comenzar a despejar este camino victorioso de Universitario que volvió a derrotar a uno de los grandes equipos y animadores de este regional. Anteriormente le había ganado a Natación, le había ganado a Tarkos, le había ganado a Huirapuca y ahora la víctima fue Tucumán Rugby. Try Penal, así lo entendió el árbitro Santiago Altobelli, UNI iba consolidando el triunfo, sin embargo Tucumán Rugby encuentra en esta maniobra de Nicolás Macome un descuento que lo puso a tiro de try a minutos del cierre del partido. 26 a 19 UNI aseguró el tercer puesto con la victoria de Huirapuca sobre Lontenis. Los Tarkos, que había perdido ante Cardenales, clasificó en el cuarto lugar. Así que ya están las semis con los cuatro equipos, hay que ver cómo terminan en definitiva los casilleros para saber las ubicaciones y los cruces para la semana venidera. El final del partido, la hinchada de UNI así lo festejó, UNI sigue en ascenso, las notas con los protagonistas. Bueno, Juan y Cruz, qué triunfo, qué triunfo de UNI para meterse ya de lleno en la clasificación. Felicitaciones. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que sí, ha sido un partido muy trabajado. La verdad que teníamos esta cuenta pendiente como grupo y sabíamos que hoy podía ser el día en el que llegue, en el sal de esa cuenta pendiente. Así que una gran alegría para todos. ¿Por qué hoy crees que lo ganaron? Y por la confianza, porque nunca bajamos los brazos. Lo tuvimos ahí en algunos momentos de desconcentración y nunca nos salimos de foco. Así que bueno, lo pudimos ganar. No se nos pudo dar. La verdad que estuvo muy parejo el primer tiempo, palo a palo, duelo de pateadores. Y en el segundo tiempo ellos aprovecharon más nuestros errores y como decía recién, son justos ganadores.